quiere no porque tú sabes que no me demanda y mi madre haga rey publique el vídeo para que dejen de joderme la vida porque la gente quiere atacando menos que el final del día sea de palo de cartón o de cristales tu mamá no es mamá de nadie la madre son las que se preocupan con sus hijos la que voy a esta rugía cuero baturro que se han tirado el el medio entero y mi madre para está comunicando y ahora tan de comunicador y para con un maldito sonido tiene que también ustedes me pagan mierda a mí pero antes que todo recuerden activar la campanita de notificaciones para estar siempre activo a todos los vídeos que subimos a diario en este canal cuando lo estás haciendo mal tú sabes que tú estabas en el lodo y realmente te limpiaste te descurtiste gracias a este cacho entonces guanda no sea malagradecida mi amor eso poco dinero que tú tienes ahora si te pueden gastar la señora cuando estaba cuando ellos supuestamente tuvieron un pleito y ella fue poner que haré ya cuando a ella le convenía y mi madre para sacar su billullo porque el señor le va a matar claro dime tú diga que su hija que está una bueno señores todo es increíble lo que está pasando con estas tres mujeres de madre a hijas con todo este caso de que ya el in la más viral está teniendo problemas con su madre guanda luego de que hace unas semanas atrás ya el in se encontraba festejando en punta cana en unas villa acompañada de tekashi 69 y que según supuestamente ya el in horas antes hubiese llegado a su casa donde estaba alojada guanda con su nieta catalella y que ya el in la hubiera sacada de la casa a guanda y le hubiera quitado a catalella para cuando regresarán no encontrar a guanda en casa ya que te casi 69 tenía una orden de aprehensión en su contra porque la señora guanda se la hubiese puesto por la razón de que aparte le quitaron su nieta por el momento también ya el in hubiera recibido varios maltrato de tekashi 69 donde varias fuentes han confirmado incluso la misma guanda madre de ya el in 69 hubiese atentado con la vida de ya el in que quería lanzarla de un segundo piso en presencia de guanda y cuando ella interfirió a meterse en ese problema que tenían ya el in y 69 en esos mismos momentos de casi 69 agarró y tiró al suelo a guanda pero bueno esto no se sabe dónde irá a parar esta situación porque también por otro lado mami king hermana de yaylin y hija de guanda díaz ha sacado varias pruebas en contra de su propia madre la cual mami king sólo está esperando que la llamen de la fiscalía para ella presentar todas las pruebas que tiene en contra de su madre guanda escuchen estas declaraciones estas palabras que dice kimberly alias mami king aclarando algunos puntos de su madre y aclarando el tema de los 10 dólares que guanda le robó a yaylin no porque tú sabes que estoy esperando mi demanda para yo brega elegante demanda que estoy pegando estoy esperando mi demanda cual demanda nadie que yo brega elegante no por favor dios no otro día estábamos hablando aquí y yo dije que aguando la botaron de allá porque le hizo algo a yaylin y el bicho hay mi madre el bicho el bicho lo dije ya lo dije verdad lo dije porque la conozco cuando la mamá de ella ella se ofrendió y me escribió a mi madre por un número ahí me dijo tranquila mi amor recuerda que el año pasado te puso una demanda y lo dejé así que si yo cuánto prepárate que este año la vamos a activar la demanda como que un botón tan 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 que ya la tibia de esa tiba y yo le dije a ella mi amor ponga la querella porque tú no me hiciste el daño la primera vez que me pusiste la querella porque tú no tienes prueba de lo que tú estás diciendo una demanda por agresión donde yo nunca te he amenazado a ti ni nunca hablado contigo porque tú y yo tenemos como cuatro años enemiga entonces cómo fue que yo intenté agredirte y mi madre no que fue en difamación que si yo que digo mi amor yo tengo prueba de que te me robaste la cartera porque si te me robaste la cartera se toluya después de eso cuando yo recurro a publicar el mensaje ahí se van a matar sí sí ahí va a haber problemas que ya me mandó amenazándome yo lo publiqué en mi instagram ahí me mandaron el vídeo de ella mandando gente que se lleven dinero de ella de la casa yo agarré y publiqué el vídeo para que dejen de joderme la vida porque la gente quiere vivir atacando menos que el final del día sea de palo de cartón o de cristales tu mamá no es mamá de nadie diablo bálvaro las madres son las que se preocupan con sus hijos la que intentan que su hijo termine en la escuela que se esfuercen a ser buena persona esta mujer lo ha hecho la pone de aquí así que a mí deme en banda pero el mundo a veces da señales de haberse vuelto loco bueno yo voy a aportar mi granito de arena lo que está aconteciendo te cacho y el insugente cuando lo estás haciendo mal tú sabes que tú estabas en el lodo y realmente te limpias que te descurtiste gracias a este cacho y mi madre cuando no sea malagradecida mi amor eso poco dinero que tú tienes ahora se te pueden gastar y tú sabes que de este niño te caché es un hombre pudiente realmente no por favor dios no cuando viene por vía delta tú viajando ahorita y toda la baila y toda la vaina y toda la vaina vamos a retirar de la denuncia que ya está bien grandecita déjame te digo porque yo me envío viral de yaylin por ahí camina diablo señorita camina camina entonces son tal para cual a usted no le corresponde meterse en eso corre diablo bálvaro no estoy obviando de que el hombre tenga derecho a ponerle la mano a una mujer no claro que no eso no me lo esperaba pero eso no te corresponde a ti wanda sea una persona bien agradecida se sepa a gran diablos señorita ahora escuchen estas declaraciones también de la comunicadora amelia alcántara mi gente quemando feo a wanda la supuesta autora principal de todo este problema que hay entre yaylin y mami king escuchen y me dejan su opinión hay debajo en la caja de comentarios que ella dijo que yaylin no era buena hija porque no quería amueblarle una casa algo anda más bien pensado ningún hijo está obligado mantener a sus padres es un deber y mi madre más no es una obligación un hijo ayuda a su mamá si puede y si quiere un hijo no se trae al mundo para usted pensar usted va a vivir de la cotilla de ese muchacho un hijo se trae con amor y mi madre porque usted sienta ser madre y dar lo que usted puede no hablo económicamente y no estoy hablando de economía de educación de amor de cariño que eso vale mucho más que dinero eso no me lo esperaba una rastrera sinvergüenza mi gente hasta aquí llega el vídeo de hoy recuerda activar la campanita de notificaciones si te gustó el vídeo no olvides darle me gusta a este vídeo y hasta luego señores cuando me llega el dolor